el día de mañana. Sí, caras largas finalmente en el dugout de Charros de Jalisco habrá muchas cosas que corregir y recomponer David, porque evidentemente lo que terminó por suceder en la novena entrada con el bullpen de Charros de Jalisco no es lo que se espera por parte de la directiva de la afición y hay que corregir el camino David queda mucho tiempo en la temporada pero hay que corregir el camino. Muchísimas gracias Fabián. Gracias, nos vemos mañana Fabián Pérez a nivel terreno de juego y aquí vemos a Diana las acciones de este segundo de la serie. Me parece que cumplió Luis Iván Rodríguez en apenas su segunda apertura de la campaña y su segunda salida en general allí en esos primeros seis capítulos que trabajó donde solamente permitió una carrera y también tuvo algo de apoyo por parte de la ofensiva de los Charros de Jalisco, le estuvieron atrás en la pizarra pero llegaron a responderle, a empatar el enfrentamiento incluso. Sí, es cierto ha estado haciendo el trabajo Luis Iván Rodríguez, hay que decirlo y fue un duelo de picheo. Aquí esta gran jugada de Tyler Bradley que lo hemos dicho hay que tener una buena reacción otra jugada aquí en el Pentágono todo iba bien, era un gran duelo de picheo el que estábamos observando Ariadna, la verdad buenas joyas de picheo, tanto de Birdie como de Luis Iván sobre todo sacando los Sao de manera rápida ahí el imparable de Machín que hoy estuvo encendido, la verdad se va a mantener por encima de las cuatrocientas milésimas y anotando Michael Wynn después vino el imparable aquí de Greg Beer que traía otra carrera fue un ataque de dos en la parte baja de la quinta entrada lo que parecía se marcaba hacia un lado pero la ofensiva del equipo rival de los Rieleros de Aguascalientes empezó a explotar a sorprender con el toque y llegando hasta la intermedia allí con esta buena jugada los dos abridores se mantuvieron hasta el sexto capítulo los dos abridores también hay que decirlo estuvieron y calificaron para la salida de calidad aunque aún out se terminó quedando el abridor de los Rieleros de Aguascalientes hicieron un buen trabajo me parece que son buenas noticias para sus managers todo se terminaría abriendo rumbo al final del enfrentamiento después de Brisley vino Villegas también hizo un buen trabajo al frenar a la ofensiva de los charros de Jalisco para posteriormente consagrarse como incluso el pitcher ganador en este enfrentamiento salidas en juegos competitivos consecutivos para este elemento ahí con Reyes llegando quieto después vino Reginasto hizo esto en ese capítulo fabricaron un total de cuatro carreras los Rieleros se fueron al frente y ahora sí David compañeros esta ventaja no la soltarían jamás dos batazos de cuadrangular en la séptima entrada sí con par de elementos en los senderos fueron cuatro carreras producidas en esos dos cuadrangulares aquí veníamos la doble matanza que terminaba con el daño y en el octavo episodio después de que los Rieleros con este doble play no hicieran daño los charros vinieron con una carrerita más con la cuarta aquí el batazo el doble por parte de Osvaldo Arcia que daba la voz de ataque seguía el ataque ahora venía Anthony García con este imparable productor anotaba la cuarta carrera el conjunto de los charros de Jalisco se acercaban en la pizarra esta bonita jugada por parte del parador en corto y con esto terminaba el daño terminaba el daño apretaba el brazo el relevista y luego en la novena entrada venía la debacle en el picheo del conjunto jalisciense y es que hoy hubo debuts así como debutó y muy bien Vera por los charros llegó Harman le dan esa oportunidad de ver acción por primera vez en la campaña y no pudo con el control no sacó solo out le hicieron las carreras de hombres en circulación jalaron por McGovern McGovern tampoco traía consigo la brújula esa novena entrada donde después de dos batazos de hit charros se entregaron hasta seis pasaportes en esa entrada el récord de la liga es de ocho así de cerca se quedaron de empatarlo los charros de Jalisco rally sabroso de seis anotaciones en el juego que era cerrado competitivo donde se antojaba que los charros en la novena entrada podrían descontar y quizá igualar la pizarra todo se desequilibró once contra cuatro hasta que llegó el jovencito Sauceda y si bien David lo tocan creo que a final de cuentas no se le puede reprochar nada es quien termina sacando esos outs que sus compañeros no pudieron conseguir y luego vino el equipo de los rieleros y con buenas jugadas hay que decirlo de Marco Tulio Jaime por la intermedia